Nuestro inminente verano, el de Torremolinos, volverá a gozar de su fiesta más conocida, la de las populares veladillas, el punto de encuentro durante la época estival para vecinos y visitantes, perfecto para vivir la calidez de las noches veraniegas de la localidad. Hoy se ha presentado en el Ayuntamiento de Torremolinos y ante los medios, la primera de las veladillas del verano, la de la barriada San Miguel. De ellos ha encargado la Teniente de Alcalde y Concejala de Cultura, Educación y Fiestas, Encarnación Navarro. Se va a celebrar la primera de las veladillas que tradicionalmente nuestro Ayuntamiento organiza en Torremolinos en colaboración con las asociaciones de vecinos de nuestro municipio. Para comenzar este año, el sábado 16 de junio, a las nueve y media de la noche, nuestro alcalde, don Pedro, va a inaugurar la veladilla de verano de la barriada San Miguel. Con anterioridad, a las nueve, la banda de música de Torremolinos hará un pasacalle por la zona de la barriada. La actuación que tendremos esa noche, sábado 16 de junio, será la de Remedios Cortés, conocida por toda la zona y en todo Torremolinos. Tenemos con nosotros al presidente de la Asociación de Vecinos de la barriada de San Miguel, don Francisco González Rosado, que nos va a comentar un poquito más la veladilla. Bueno, pues yo, como ha dicho doña Encarnación, el sábado 16 de junio, a las nueve y media de la noche, se abrirá la caseta y invito a todo el municipio de Torremolinos, todo el que quiera ir, a tomar una copa, a pasarlo bien. Y así será como comenzará una de las fiestas más tradicionales del verano torremolinense, la que une a vecinos y visitantes y deja patente el carácter abierto y hospitalario de una localidad que quiere vivir a tope las noches del verano.